Bienvenidos al canal del Conspiraloco. En noviembre de 2018 la agencia Paco Urondo publicó que la Comisión Gremial del Banco de la Provincia de Buenos Aires denunció al gobierno de María Eugenia Vidal por el desvío de 5.500 millones de pesos. La causa es muy sencilla, la plata entró en una cuenta del Vapro y de ahí pasó a una cuenta de gastos ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, cuando eran en realidad recursos que tenían que ir para la caja de jubilaciones. Vidal tiene que explicar por qué hizo eso, comentó Santiago Echemendi de la Comisión Gremial del Banco. Ya pasaron seis meses de la denuncia y la misma sigue pasando de juzgado a juzgado, porque nadie quiere hacerse cargo de una causa tan explosiva. Ahora el caso cayó en la unidad fiscal número 16, veremos qué ocurre. ¿Te das cuenta Conspiraloco, la clase de monstruos corruptos que nos gobiernan? Son todos iguales, convencete. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.